Hola, muy buenos días, ya estamos aquí, estamos esperando que Carlitos nos quede nuestro café mañanero. Es que está bastante conflictivo el área de la cocina porque... El ambiente está tenso, ¿verdad? No lo haces como mi mamá. Porque la receta es de Fernando y Chivis está tratando de decirle cómo se hace. No lo haces como mi mamá. No sale las cosas. Mamá. Ay, Dios mío, señora linda, peleese con el marido también, hace un ambiente bastante bonito en la cocina. Con amor, peleese con amor. Peleese con amor, así nos peleamos nosotros aquí en Dímelo Cada Mañana. Con amor. Oigan, tengo este accidente que es el primer video, la verdad está bastante fuerte, cheque bien cómo se voltea este carro, es impresionante, por eso es que se lo presento el día de hoy. Es un piloto danés. Esto pasó este sábado que acaba de pasar. El volante falla, ruena algo del volante, él no puede dar la vuelta, se estampa contra el muro y la voltereta está impresionante, impresionante. Muy fuerte, muy fuerte, creo que es muy peligroso. Fue en Francia, esto fue en Francia este sábado pasado, como les comenté, es un piloto danés y este se fue directo hacia el muro de contención porque el volante le falló. Se quedó atorado, no a mí me ha pasado y ya sonríe. Se tronó el volante y ya no pudo hacer nada. O sea, lo tumbó. Y pues bueno, impresionante. Sí. Ay, no, no, no. Impresionante. Ahí está. Este es el primer video con el que arrancamos el día de hoy después de la pelea en la cocina de Ferry Chivis. Casual. No, yo antes de presentar el siguiente video quiero felicitar al hermano de Hanna que cumple 16 años, Leonardo Cantú, que cumple muchos años más. Que cumple muchos años más. Muchos años más. Qué ánimo tenemos ahí. Pero qué bárbaro, está muy concentrado con la receta. ¿Cómo vas, Fer? Muy bien, no me interrumpas. O sea, cocinando y de género. No lo distraigas. Ahora entiendo al difunto Félix por qué no hablaba y cocinaba. No se pueden las dos cosas. No más lo traen y lo traen y lo traen. Qué bárbaro. Bueno, bueno, ya. Déjense de pelear ahí ya. Pero quiero presentarles el siguiente video a ver si es verdad o mentira. Yo la verdad no lo creo. Pero vamos a ver este qué tal fantasma detrás de su niño en Arabia Saudita. Pónganse a ver. El niño está como que ahí platicando. Habibi. ¿Vieron? Yo sí lo vi. Yo también. Esto pasó por atrás. Pero podría ser que por la cap, o sea, que hay alguna... Un reflejo. Un reflejo o un reflejo o algo. A veces las luces hacen juegos. ¿Sabes? Yo no creo. O sea, ¿tú lo crees? Yo no creo en fantasmas. Pero en este video que acabamos de ver, ¿lo crees o no lo crees? Yo creo que es un juego de luces. Yo sí creo. Yo creo desde el momento en que tienes una niña aquí atrás. Ay, no. A mí sí me da miedo. Ay, yo me haigas. Ahí está. Ahí atrás. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Sientes frío? ¿Sientes frío? Sí está frío. ¿Sientes frío? Apáguenle al clima, por favor. Oye, ya les voy a enseñar mi video. Volten para acá a verme. Volten a verme. Aquí estoy. Les voy a enseñar mi video. Eso es como un marranito. Eso es como un gato en sufrimiento. Exacto. Que está bien padre. Bueno, no está padre, pero es una persona que tiene un accidente automovilístico. Pero sale ileso, fíjense. Pero además estuvo fuertísimo. Vamos a guardar silencio. Ahora. Fíjate, sale de la nada. Tiene un impacto bien fuerte. Pierde todo el vidrio de su coche. Y sale ileso. Sale ileso. Fíjate, ahorita lo vas a ver. Vemos su mano, ¿no? Vemos su mano cubriéndose la cara. Y ahorita va a salir. O sea, la verdad es que tiene un ángel que lo... Ahora sigue como dices tú. Cuando no te toca, no te toca. ¿No le toco? No tiene un ángel, tiene mil. Lo único bueno que ha hecho Chivis el día de hoy, mira. ¿Qué? Está mojando la brocha. Moje la brocha en la mañana y le va a ir muy bien. Mire, fíjese, porque su marido se lo va a agradecer de que le haga desayunar, ¿verdad? Mire qué bonito. Ahí le llego entonces. Mire qué bonito me está quedando. Ya está mejorando un poquito. Oigan, este video es para todos los amantes del béisbol. A toda la gente que le gusta el béisbol les va a encantar este video. Es una jugada impresionante. Este compadre juega en Kansas City y hace esta jugada, chequen. Él está corriendo de la primera base a la segunda para que no lo puedan hacer el out. Pero mientras está esta distracción, está otro tratándose de robar el home, que es lo más importante. Y el equipo que está en la defensiva lo tiene que cuidar. Ahí logra esquivarlo y llega al home. Hace una carrera y es una jugada impresionante de este compadre que se apellida Escobar y juega para Kansas City. Felicidades. Ojalá y se lo traigan a los sultanes. Sí, ojalá. Con ese sí ganamos el campeonato. ¿Cómo de que no? Trae todo el flow. Híjole. Mira, eso es lo más chido. Cuando ya se lo quita. Ahí está. Y adiós, compadrito. Te llamabas Marta. Y ahí está. Muy bonito. Ah, ya. Yo pues llamaba Marta. Ahí va. Bueno. Sí, perdón, perdón. Ella se llamaba. Ella se llamaba así. Así es la canción. Bueno, ok. El siguiente video. Este hombre pelado sonso, como dice mi comadre Chivis, aprovecha las inundaciones para andar en kayak. ¿Casual? ¿Por qué no? Qué imbécil. Vamos a ver. Yo no entiendo a las personas. O sea, en vez de estar utilizando su energía en ayudar a lo mejor. Ay, Belanda. Deciden que quieren, o sea, como demostrar que son muy valientes. No. Es un imbécil. Pero evidentemente, o sea, es todo menos valiente. A mí se me hace que está jugando con su vida. O sea, los desastres naturales es algo muy peligroso y tienen que estar ahí. Yo también. Mucho cuidado con eso. Muy peligroso. Es muy peligroso, como dice Chivis. No, es verdad, es muy peligroso, pero bueno, el hombre trae a salva vidas y no le pasó nada. Pero es bastante imprudente. No, claro. Ayer me tocó ver a uno también, que esto pasó aquí en Nuevo León, en una fiesta. Está bien. Mi video se los voy a enseñar acá mientras veo cómo está quedando el miento. Vengan. El sanduichito. Y es que fíjense que podemos aprender, insisto, de los animales, porque ellos sí saben que la amistad no depende de que seamos diferentes, de que nos gusten diferentes cosas. Hay que aceptar a las personas como son y hay que ser tolerantes y hay que aprender a amar, como este video de este elefante y este perrito. ¡Qué bonito! Que se encontraron, estaban salvando al elefante, el perrito lo encontró y lo siguió y lo acompañó y son mejores amigos. Como los otros. ¿Qué tal? Fíjense, así veníamos de aprender todos, hay diferencias, somos diferentes, pero nos amamos. Eso sí, que es lo más importante. Yo creo que la canción hace que se ponga más tierno el video. María Eugenia, ya más. Este está insoportable. Se está metiendo, ¿por qué se mete conmigo? Yo creo que sí es su receta, sí es su receta por la que no molestan. ¿Cómo están? Escúchale, viejillo, ya debo al viejillo. ¿Qué pasó? Hola. Póngame de buen humor porque aquí no hay una hora de hablar. Claro, compadre, no, pues si mire lo que tengo para usted, vamos a verlo, ahorita le voy a contar un chiste. Échale. Tontos, aún no les abren la puertita para que se arranquen, tontos, mira, para el piso. Este elefantito tiene más ritmo que todos nosotros juntos, mira, ea, ea, ea. Aquí vemos cómo a Clarence se le olvidó poner las llantas a su colchecillo feo. Ja, 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 amigo Clarence. Esto lo grabé cuando andaba en las Bahamas de vacaciones, un pequeño tornadito nada más. ¿Qué le pasa, amigo Cotorro? ¿Qué le pasa? Ja, ja, ja. Ah, qué malo. Tumbaron al chamacón. Aquí te das cuenta que tu infancia terminó. Ja, 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 ja. El gallo pechugón. No me crees, mire nomás. Ah, pero qué rico sabía el caldito. Ja, ja, ja. Esto pasó en España, toreando al torito acuático. Méndigo torito. La batería alocada, mire nomás. Ja, ja, que onda con el grupo. O sea, qué onda. Aquí tratando de subir mi burro de planchar. Me dijeron que este no era, pero me vale, me vale que tiene. Impresionante. Que así jugaran los de casa, hombre. Mire nomás. Eso, bailele chavaca. Bailele chavaca. Eso, ja, ja, ja. Ah, el pelón tan enojón. Ja, ja, ja. Creo que hubo un pequeñísimo corto. Adiós transformador. Le presté mi camioneta a Carlitos Posadas. Y así me la dejó. Y la escupemos. Mira nomás. Ja, ja. Ahora me la sacas. Esto pasó cuando mi novia me marca. Me dice que no hay nadie en su casa. ¡Ahí voy! ¿Qué le pasa, viejo loco? ¿Por qué me escupe mi cochecito, tonto? Aquí te das cuenta. Este día definitivamente no te tocaba. Yo manejo. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Ja, ja, ja. A ver, Javiercito. Ahora súbete tú. Nada más no te sueltes.